¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Estábamos hablando de la ropa! ¡Del pantalón! ¡No, hombre! Bueno, el pantalón. Pues no crees que una vez me compré un pantalón y me lo quité y me dejó toda la pierna negra. ¡Por eso hay que comprar ropita de marca! ¡No, no, no, no! ¡Susamoretones! ¡Se piga! ¡Eso no da risa! ¿Qué les pasa? ¡Consejos para comprar buena ropa! ¡No! ¡Que sea de tu talla! ¡Sí, que sea de tu talla! ¡No quitarle la etiqueta! ¡No quitarle la etiqueta! Bueno, al rato les damos más tips o hasta el próximo lunes. ¡Bye! ¡Acompáñenos, familia hermosa!